Hola a la gente, aquí Perilladores Y estamos aquí en un nuevo video de Esmael Malestadlo, malestadlo Y como que, callate ya tío Y como veis estamos aquí en una conque Que bueno, estamos de screen Para que no lo sepas, son Partidos entre... Bueno partidos, partidas Entre equipos y otros equipos Así que bueno Hoy estamos aquí, que los cabrones no me han empezado a dejar de grabar Como ya sabeis siempre Hablando y hablando y bam 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 Y no paran y no paran Y bueno estoy aquí con Jin Wei Que no es que la juegue mucho Ya que es una screen, las screen son para... Ya, las screen son para Las screen son para probar cosas Digo pues bueno voy a probarla Pero las cosas se prueban en ranked y luego las pruebas reciben Si bueno en una ranked Y la verdad es que no se Me voy a perder en DnD Porque como estamos en streaming También tío pues Pues a ver papun Siempre es un placer Osea 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 Me he metido en el salto porque me da attack speed Pero... Me he metido dos veces y solamente hace falta meterte una vez Vale? Tutorial con Jin Wei A ver compañero que es una puta screen Coño Dejaros ya de la puta mierda hasta que el video quede bonito tío Esto no vale comentar Comentando una screen, no, es una puta screen vale? Me ha dado bastante tonto eh ¿Has visto como impongo aquí tío? Madre mía lo digo si atras que soy el puto amo tío Jajaja Han llegado ya linea eh Uy tu que sabes He hecho Ningui yo creo que sin el golden bow ha perdido bastante eh No le quedo ante nosotros Yo también lo creo Este tío está aquí En medio No sé si saltarle a la cabeza tío Tienes mas healing que nosotros David No te traíes Es un rama tío 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 Estaba muy low Me han matado los arqueros de hecho 105 de daño de los arqueros eh Si quieras limpiar la wave Te deja de llorar tío, Iorica ¿Quieres salir del vídeo o qué esta gente? No se callan ¿Qué vídeo tío? Te voy a censurar al Bakus tío, a que no salgas David A ver, ¿puedo ardeilo ahí pusheando? Bien, como que bien tío, si es una... Bien he dicho tío Pues si, te ha gastado el... Acaba de gastar el... Pero es que yo estoy un poco low tío Vale, vamos a pushear aquí bien Es que sale ya la wave Que callad, le he bokeado tío El pavo estaba ahí, eh Se pone en medio el pavo a tanqueárselo para que no puse rápido, pero... Bueno, vale Ha pillado bastante por ello, buena, buena, buena Lo voy a soltar ahora, ¿vale? Ya tengo el pilar, ahora si lo tengo Puede salto David Vale, derecha, izquierda, izquierda, izquierda He dado a los dos, ¿verdad? Viene, 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 viene Tengo ulti, tengo ulti Si, pues dale al Thor Le tiramos ulti a Thor, eh Voy, voy a saco, voy a saco, eh Yo no llego, eh ¿Todo en paro? Buenísima Limpio medio, ¿venís? Si, me va a gustar mil No sé, tengo que decir también que no sé cómo se escuchará a esta gente por el vídeo Porque hemos cambiado de... Antes hablábamos por TS y ahora hablábamos por Discord y hemos cambiado de sitio Y no sé si se escuchará más Yo creo que se escuchará mucho más fuerte, de hecho, o sea A lo mejor ni me escucháis a mí, tío Qué puto random Si Tan random como que este hombre está muerto, ¿verdad? ¿David? ¿Confías en mi uno? Yo está por aquí, eh Juan, yo está por aquí, tío No confiáis en mi uno Eh, va Sol, va Sol aquí super low, eh Sol y te muero también, tío Puto mismo ¿Dónde estás muerto? ¿Qué quieres que te diga? Borra, Perilla Uy ¿La páis? No, no, déjame, déjame Den esos, tío Bueno, ni también esos, tío Ha gastado bicho el rama, por cierto Tengo ulti ready para hacer pupa de la buena, eh Tú ahora acabáis de gastar el martillo del botón Venga, le pide, eh Vale, vamos a invadirlo entonces Han tirado brin, eh, ellos Ulti ready, tengo ulti ready Está yendo, está yendo el torta No, 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 mi Dios mío Está guanyo haciendo cela Tiro ulti este tío Atera tiene ulti para venir, eh Bueno Dale a guanyo, le queréis Sí, sigue Está solo viniendo, pero yo... Ulti a te aterra, eh Bueno... Ha gastado mil ¿No es Atera? ¿No es Atera? ¿El tío? Podemos darle, eh ¿Atera? ¿Solda? ¿Solda, la sonda? ¿¿Aviv? Pues ahora, no tengo ulti Tío a Atera hasta allá al lado eh Intento empalarla ahora Es que va, es que va avo tiene... Ya está, está. Está muerta Hago body block Ego le meto knock up No, no le he llegado a dar Sigue, sigue, sigue. ¿Te matas tú? Buenísima. El pago este va a la gaísima, tío. Tengo un salto, tengo un salto. Ha pillado bastante, ¿eh? Te levanto, creo. Te ha levantado, Wachi. Cuidado, Thor. Vete, vete, vete. Cuidado, tiene ulti. Va a tirarte la ulti. Salto justo donde caiga, a ver. No. El borde, tío. Vete, Wachi. Yo creo que salvo aún. Hay muchos minis. Yo voy para 0, tío. Pum. Tengo malas para 1. Creo que es el primer crítico que me salta, ¿no? Estoy seguro, creo que... Llevo 4 minutos de partida, el primer crítico que me salta con el 2 de Jingwei, tío. Es que necesito farmear esta wave, tío. No quiero saltar ahí, tío. Esperamos ya. Ahora salto. Hago el fire, ¿eh? Me pido, ¿vale? Voy a comprar. Yo también. Cuidado, cuidado, te bajen, ¿eh, Alex? Sí, sí, lo he visto. Tienen, ¿tienen? El Thor, ¿eh? Voy a tener cuidado con la Wolfhury. A la derecha, no tiene Deilo. Sí, pero el Deilo se apala solo y nos deja la 2. Buen día. Pues lo empalamos y lo matamos. ¿Empalamos a Deilo? ¿Cómo se empala Deilo? A Warchi, has dicho hoy. Dice Thea. Si te harás solo, tío. Ya. Se piensa que sigo ahí, ¿no? Chico de puta. Voy a guardiar hoy. Ok. Se ha metido por la junga, tío. Escucha la Atena, ¿eh? Como en la parte de la izquierda. Se han hecho ya, chicos, ¿eh? Falta visión. O sea, la ha hecho, tiene el... El clan mataba en línea, tío, o sea. Dale, dale, dale. Dale esa, dale esa. Al Thor, al Thor. Tiene un buen muro. Buenísimo, muro, tío. ¿What? ¿Cómo me lo llevas yo? Un vasito. Las burlillas más aburridas del mundo, tío. Joder. Tiene unos impales frescos, tío. La verdad es que sí. ¿Habíamos a Warchi a Deilo? Lo veo. Ahora me quedo sin mana. Tío, Rama, que tiene más hilli que yo. Sale de torres. Atene está metiéndose por la jungla, ¿eh? ¡Tiene más hilli que yo, tío, sal de la torre! Vamos a intentar. Vamos a intentar. Ha puesto igual aquí. Ha tirado el 3. Ha tirado el 3 en cuanto se le acabe. Le damos otra vez. Aquí hay un montón de género, ¿eh? No está Wanyu también. No, no está Wanyu. No está Wanyu. No está Wanyu. Cuidado. Cuidado. Cuidado con ese. Es donde va a sol, porque otra persona puede hacer ahora mismo. Que loco, el Warchi, tío. Y si se lo haces, ¿eh? Se va a salvar, ¿en serio? No le llevo, no le llevo. No, no le llevo el torpedo. Cuidado con todo este. ¿Le me tomes? ¡Vacus! ¡Vacus! ¡Ayuda aquí! ¿Eso está? ¡Rulti! Vale, está muy low, eh. Estoy con Sol, Warchi. Estoy aquí pero no tengo ulti, eh... ¡Oh! Se ha ido, se ha ido, eh. ¡He saltado por si me he saltado en cil. ¡El speed! Venís, venís, venís. Esta muy difícil maná, eh. El wey tiene un puugeo de mierda, tío. No puse a una mierda Yo que se A mi me ha dicho Pues la has cogido Si Es un troll De lo feo que es Que no quiero paquear todavía Me falta un poco de pasta Por suerte Y llego morando Vale, yo me queda No, lo va a quitar Hombre David, para quitarme experiencia Que tal Estan aquí varios Van a intentar hacer una jugarreta Pero le he metido un motilar Una jugarreta Está Atena aquí, va a buscar el town Está aquí, está en medio Está llegando Atena por la derecha Se vuelve a mi speed Pues no creo Se han baqueado todos Sol está en medio Me voy, voy a comprar Yo estoy tirando ulti al cooldown Para pokear Yo baqueo Que vengo en un momento Voy a comprar unürer He puesto de la derecha Que no creo que me ha hecho Con la derecha Que no creo que Han puesto un guardre en medio Guardre sí aquí Ok Yo no estoy comprando Guardre Tengo que pillar ahora P Toto 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 Aquí falta trama, ¿eh? Farta trama Farta trama Viene para acá, dice Tiene para acá Tiene para acá Tiene para acá Cuidado Vaya crítico le he metido a este tío Ulti de Thor Da alguna, cabrón Tiro el ulti de Thor Tiro el ulti de Thor Me voy por ahí saltando el muro Me he metido un muro ahí Ha tirado ulti rama, ¿eh? Levanto a Athena No tengo nada de mana No Tenía que haberle puesto el 1 más antes Tengo teteto Vale, vale Yo tengo 0 mana Me he centrado demasiado en esquivarle el ulti Tenía que haberle puesto el 1 más antes Tengo un ulti de ojo No me he pillado meditación Lo hacemos, lo aseguro yo Me acaban los 2 wars, tío Me cago en la puta Me he hecho meditación pensando que soy como un warrior A ver, que puede ser más o menos el warrior Pero... Pues si, sin beatback tan... Te hacen muy tanque Te hacen muy tanque, ¿no? Te dejo venderle el puto aspeto, tío Quédame en medio, tío Tengo ulti, ¿no? Yo estoy aquí ¿Tacamos? ¿Has saltado el Thor? Vale Has saltado el Thor, joder Al espadio, ¿o qué? Pulpando al espadio Ulti en 5 Segunda Nada, de capa En rama... Llegar a darles, tío Dale ¿Tienen hop de hilo? Si, tengo Si es que falta se quiera, mira Lo fijo Y rama, ¿eh? Eh, yo voy a vaquear ya, venís al red Cuidado, cuidado, están muy solo Alex, ¿eh? Si tiene ulti ya, creo yo, ¿eh? Tengo medio No, pero nadie va a... vamos a ir porque estamos secos, tío No hay que ir a pariar ya Bueno, espera, voy a ir a apoyaros un poquito Hay cuatro, hay que hacer un poco de... Creo que hay tres a Sol, ¿eh? Yo voy a... Yo voy a hacer un poco de... Hay presión aquí, si que lo saca Solo ha puesto guard ahí, pero ya te da pa' ti y a Sol Ya tengo el fatalis ¿Pileamos? Yo he tirado el de Athena Yo he tirado el de Athena, ¿eh? Tengo Bala Sol detrás, ¿eh? Me metió un knock al tres, al tres tío le metió un knock Bueno, bueno, bueno Última y Thor, ¿eh? Última y Thor Hay que matar a este hombre, yo lo ha jurado a todo el mundo He metido ahí dos críticos buenos al top Se le meten los Bala Sol, ¿eh? Se le meten los Bala Sol, ¿eh? Tío, tío, bueno, ahora no Bueno, bueno, bueno Yo me toque ir a Alex Alden Ya tengo Spoon 2 Un build out tank esa, ¿eh? ¡Sigue unos minions a ayudarme! Muerto Perilla, estamos muertos Y el otro Espero que no se os escuche demasiado fuerte el vídeo, tío Esto... ¡Aaah! Es que no he mirado ahora eso con el Discord, tío O sea, que de todo venga ahí A ver, yo creo que el que más fuerte escucho es a Warky, tío No sé por qué Es que menos seguro, porque a mí se me oye como el full en los vídeos ¿Oye? Bueno, porque mi micro es una mierda, básicamente Esto no es guay de saltar, tío Yo estoy muy low, tengo el TP Distrae de los que me han puesto Me han quitado a Cell, sí, pero creo que lo hace Tú te dista igual al Wanyu, que con esta vida seguro que lo distraigo Se ha tirado Martillo ese tío Salto de Thor ¡Ulti! 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 ¡Ulti de Thor! ¡Papati de Hilo! Vale Si no a Wanyu, si no a Wanyu No, no, no Tírale algo, tírale el salvatio o algo, ¿no tienes? A Wanyu, cuidado Vámonos de aquí, vámonos de aquí Yo he vuelto a contarte, eh Tienen dos para allá, eh Pero si quieres pelear, pelea aún Puedo pelear Si quieres pelear va bien, si no limpio medio Yo tiro pelear, estoy agresivo hoy Nooo, se va para adelante No tiene, no tiene No lo tiene Me voy a poner el Wanyu Si, si, le estoy agresivo Me estoy agresivo aquí en el top 2, eh No tengo ganas para la UCI por un pedo, tío Va a venir Lama ahora, eh Va a venir Lama Tengo meditación Ves aquí Rama Uy, me tienes que cortar el vasco medio, tío A ver, falta poco Estaría muerto Música Tiene 20 para la ultima Tiene 20 para la ultima Ahora tengo mana para el combo Tengo ulti aquí yo, vale Tiene 20 para la ultima Tiene 20 para la ultima Tiene 20 para la ultima Ha muerto, ha muerto Vámonos de aquí, ¿no? Si, vámonos de aquí No tenemos mucho que ganar ya Podríamos hacerle fire un rato Nooo, nooo Uy, yo he enfrentado a mi Tengo un rama, tengo un rama Ven, ven, ven ¿Ve? ¿Está en el low? No creo que le pillo ¿Puedo bañar, tío? Le pillo, eh, le pillo Yo quiero bañar ya, tío Ven por daco Baquear o vamos a fire Sol detrás He tirado bien el AX No lo creo Ahora vamos a morir todos, tío Claro Si no regalo, tío, que os vayáis Casi Es culpa del Bakus este Agusti, yo no ha rotao, eh Pégale perilla Le pago la ulti Oye, ¿cuánto quita esta ulti? No quita poco, eh Ya, pero... Tampoco quita poco esta ulti Si la das Hombre, ya, es para... Pues por eso El problema es darla, tío Tampoco quita la ulti Dicen que ulti He tirado ulti ahora Si He tirado wikiri Podemos seguir, eh Y ahora hay bolas a punta para Bailo Tampoco hay 5 bolas, por lo menos He bajado He bajado en el Deilo Lleva 2x del Pokémon en el Deilo Me quita una mierda a Atena, tío Ha tirado salvaje, tío Mota Stun aquí a todos Stun a todos, como que Stun a todos, tío No puede ser Que camino Dios lo he reventao Que muera porque 2 criti vuelve, tío Warchiii Pero ese perilla no pega nada, tío Ah, life steal Me encanta warchii Que 마음i en la zona Tienes que irá por mi, creo La proxima vuelve, entonces Muioo Tengo meditacion, eh No, no, no tiene que tener Tiene cooldown, eh, Guanyu No me estoy curando No la veo mucho, tío, pero mola, en verdad El problema es que tiene un idly de mierdísima Osea, tiene un idly lamentable Creo que es uno de los peores Como de idly a ser todas las putosas ACs, tío Pero no, les ponen daño retrasado Tiene un idly muy lamentable, pero Si aguanta bien en línea, pues luego ya empieza a preventar Yo he visto que le metí dos críticos a la rama seguida ahi Sin tener críticos, y es en plan Voy a pillar el referia, dejamelo Por que tio mio Estaba haciendo el speed eh No iba a entrar el... ¿Le spuneas a ese? ¿Falto? ¿Alto? No estoy cerca eh, bueno hay dos en medio Hay dos en medio, estáis tres contra tres eh Vamos, 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 van por aqui Estan rotando, cuidado Ayuda Estan rotando Estas de la maniquiera, estas de la maniquiera eh Fight, fight, fight Vamos, vamos Voy super fideado Tiene Athena Si, el hold tiene Thor Si, el hold lo tiene Thor no Athena Ulti de Thor, creo eh Si, ulti de Thor, ulti de Thor Trin, Athena, Athena tira a Trin ¿Para ese Thor? ¿Para ese Thor? Dios, como ha explotado, no? Ya no tienen hold, ya no tienen hold Vamos a por ellos La mierda a la sol, darle Dale a la sol, yo sigo con el guenjo No te slow ¿No eres tío? Si Vale ¿Aquí eres? Está habiendo plipu, aquel tío ¿Aquí eres tío? Bien hecho, bien hecho Vamos a pushear esto rápido Y vamos a tirar todo lo que queda Uy Uy Hola Tenemos minion, aquí ves pusheando a la izquierda ¿Aquí tú no puedes hacer esto? Mira, mira, estoy pegando básicos y tengo fatalidad Vale, ya no No lo tengo que comprarmelo tío Pues yo no tengo que comprarmelo Vamos a izquierda directo, si por favor Está puseando en la luz Está puseando en la luz OP quien va tío, no te engañes Falta mana, pero... A ver, te regenera el... Comunitaciones A ver, te va dando por eso ¿Y mi headguard? Ah no, no lo tengo todavía No he vaquillado ¿Estos van a defenderlo? No lo creo, eh No lo defiendes Vámonos ya, para base o gol y base Vale, si No tenemos juego, que ellos sí Así que ojito con la ultiretor, eh Puedo con el hole de ultiretor Este bajará muy rápido Si, si Es que martillo a Thor No, no, yo le voy a pegar Ultiretor Presensiva, eh No, no, casi lo matas que solo Vaquead Vaquead Que luego... No, 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 no me dejaba vaquead Yo iba a comprarme ya crítico tío Que le den a la penetración tío Yo os quiero crítico Yo tengo el exe de luchanería O sea, yo... No fue lo que me dije a tu mamá Yo me voy a hacer el runex Dime... Dime que le vas pegando Walshi, para pegarle yo Más que tenga delante Yo le pego Sin más Y le voy a... No has entendido Vaya Uh... Mica... Sube el 19 ya, madre mía Besa por el, besa por el, eh Voy por aquí ¿Dónde ha ido? Mierda, me he chocado la pena Está aquí, sí Cuidado, cuidado, cuidado Que puede haber más gente Está tenés, está tenés Venga, he pitido un básico ahí Paga prenda Están aquí haciéndose un backhand tío ¿La matas Walshi? Creo que sí Está muerta, ¿no? Sí ¡Ja! ¡He distraído por la derecha! El de ahí va por el F Yo siempre quiero el F Yo siempre quiero el F Qué ansia Viva ahí Joder Venga, vamos a tirar esto abajo Espera para el Wanyu y le bajas la defensa He metido noca al Tena, eh Muera, muera, Tena Ok Vamos a finish, finish, eh Finicemos ya, tío No, venicio, para lo que me he comprado, eh No tiro al Tena, eh Va por ti, Dailo No te mata, no te mata 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 No te cura, no te cura No se cura, dice ¡Lol! Y esta tampoco ¡Yo no te he comido la fuente, tío! Yo de 결과 때 ulti jejeje Buena partida Mmmmmmm Mmmmmmm We sign Mira qué stesso No dos Quiero ver el daño que he hecho No creo que haya hecho tampoco mucho daño, eh No 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 sé cuánto habrá hecho Pero bastante, pero Ah, pues, ostras, pues sí que he hecho daño, ¿no? Puto Jingwei, tío La verdad es que es un personaje de Jingwei que nunca lo he usado mucho por el tema del feeling en Italy Que no me ha gustado mucho el feeling en Italy Pero eso de que tengan los críticos en late es muy bestia Porque casi siempre salen críticos, ¿no? Una vez que tú compras los críticos, casi siempre salen Entonces, un crítico, un dios como un ave feo, un mago que no tiene defensa y tal Pues puede suponerse la muerte rápida del tío y, bueno, y ganar la partida Entonces, cállate, mola bastante Mola bastante el Jingwei en late, el tema de volar y tal Y nada, que te calles, acabo el vídeo cuando me da la gana, tío Así que, bueno, espero que les haya gustado Ya saben, dale like, comentad si no estáis suscrito, suscribiros Y nos vemos en otro vídeo Adiós 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 Adiós